Buenos días amigos, en esta ocasión quiero presentaros algo, vamos, no voy a decir insólito porque aquí pasa todos los años, aquí en Castilla tenemos nevadas todos los años y bueno, yo voy con la mascarilla mal puesta, con el paraguas de cualquier manera pero bueno, también es verdad que no hay gente y nada, pues lo dicho, quería presentaros un vídeo para que veáis una nevada tremenda que hemos tenido en Chinchilla de Monte Aragón bien, pues estamos en un pueblecito llamado Chinchilla de Monte Aragón provincia de Albacete, Castilla-La Mancha y bueno, vais a ver ahora cuando salgamos a la zona de la muralla del Castillo está toda la provincia de Albacete, Nevada, toda ha sido algo espectacular insisto en que todos los años nieva pero bueno, la nevada de este año ha sido una borrasca hola, que le llaman Filomena, ya le han puesto nombre aquí están los operarios echando sal y bueno, fijaos todo el panorama, como se ve que preciosidad y ahí arriba se divisa el castillo vamos a meternos un poco más en la provincia de Albacete hemos alcanzado los 12 grados bajo cero y esto es poco, la verdad yo he llegado a vivir 22 grados bajo cero bien, pues ahí tenemos el castillo un castillo medieval ahora lo veremos desde otro punto de vista quizá más más bonito y bueno, mira cómo está todo y ahora vamos a entrar en un sendero que es el que da al castillo por la parte de atrás todo esto son cuevas esto es una maravilla este pueblo es Chinchilla de Monterragón es realmente maravilloso esta mañana a las 6, 7 de la mañana a las 6 y cuarto lo he visto yo y era un espectáculo bueno impresionante las máquinas quitanieves viene por ahí más gente grabamos para otro sitio a ver, vamos a grabar para acá esta es la autopista Madrid-Valencia Hola Bueno Continuamos la verdad que voy con el paraguas con la cámara y es un poco incómodo voy cansado luego aparte todo esto es cuesta arriba no se aprecia o quizá sí pero es todo cuesta arriba dos cuenta que es sendero más bonito para pasear y bueno pues yo he salido precisamente a la del paseo pero cuando he visto el panorama digo bueno esto a mis amigos de Youtube se lo tengo que enseñar es algo que aunque me cueste trabajo ir así con la mano levantada todo el rato con el paraguas con la otra mano con la mascarilla uff que hago también me la voy a bajar un poco la mascarilla de todas formas por aquí no hay gente y bueno aquí vemos un torreón del castillo precioso continuamos aquí más más arriba deberá haber unas vistas chulísimas así que vamos aquí está muy cuesta arriba muy cuesta arriba por aquí hay más gente grabando vamos a grabar para acá bueno fijaos que maravilla uy por aquí es peligroso pisar porque hay desniveles está todo con nieve pero se puede meter el pie en algún agujero daos cuenta que todo esto es la muralla del castillo y por aquí puede haber agujeros así que no voy a seguir avanzando para enseñaros por ahí abajo y seguimos por aquí vamos a ver si pasan y os enseño el castillo una toma del castillo bueno precioso ¿verdad? eso también es una pequeña fortificación con agujeros con troneras parece un poco más moderno porque esas troneras no son para cañones por aquí si hay troneras de cañones mirad ahí vemos gente arriba que han subido bueno esto es un espectáculo esto es quien no haya visto la nieve seguramente muchos amigos de América no habéis visto nunca la nieve en vuestros países no nieva o nieva en ciertas regiones pues esto seguramente para vosotros sería algo maravilloso yo reconozco que es un espectáculo impresionante muy muy bonito aunque a mí la verdad no me gusta yo ya estoy harto porque todos los inviernos tenemos un mes mes y medio de mucho 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 pero mucho frío bueno la nieve menos la nieve a lo mejor son un par de semanas pero es muy incómoda para conducir para ir a trabajar para llevar una vida normal simplemente para bajar a comprar aunque afortunadamente claro somos un país o una región tan acostumbrada a todo esto que bueno hay quita nieves desde la mañana trabajando como habéis visto los operarios echando sal para quitar la nieve y bueno estamos preparados para esto la verdad pero es muy incómodo es mucho el frío ahora estamos vamos a 9 bajo 0 me marca el móvil entonces bueno el móvil no la aplicación la app del tiempo que tengo instalada me marca 9 bajo 0 entonces es mucho frío voy a ver si tengo las manos totalmente heladas y eso que voy con guantes y eso que estoy acostumbrado también que todo hay que tenerlo en cuenta una persona que no está acostumbrado a esto yo no sé si les sería fácil aguantarlo porque somos nosotros y tenemos que taparnos muchísimo cuanto ni menos una persona que viene de Andalucía donde la nieve es bastante más extraña de Levante incluso pues es es difícil pero bueno como suelen decir a buen tiempo buena cara así que amigos pues nada esto es todo simplemente quería pues eso mostraros un poco la belleza de este entorno maravilloso de este pueblecito estupendo que es Chinchilla de Monte Aragón provincia de Albacete un pueblo medieval maravilloso muy muy bonito con una gente estupenda y nada cuando queráis ver nieve si en España empieza a nevar veniros para acá porque este es de los primeros sitios donde empieza a caer la nieve no sé que tiene este pueblo pero aquí es donde primeramente nieva fijaos que chula y aquí tenemos una panorámica de Chinchilla de Monte Aragón todo nevado fijaos que bonito con su iglesia principal destacando como en todos los pueblos por lo menos pueblos españoles la iglesia destacando y ahí vemos el castillo que esta toma sí que es bonita porque es la entrada principal al castillo y daos cuenta que chula por aquí se sigue viendo pueblo Chinchilla de Monte Aragón es un pueblo bastante grande es un pueblo que tiene yo no sé si llegará a los 5.000 habitantes contando los no censados hay mucha gente que vive aquí y no está censada está censada en Albacete capital empieza a hacer aire y el paraguas es complicado de mantener ya tengo la mano que no puedo ni aguantarla así que amigos amigas un saludo no puedo mover la mano porque tengo las dos ocupadas y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto